que bello amigos queridos esta viene siendo una de mis partes favoritas como ese hongo hecho de rosas hermoso gente el conservatorio de las flores del velayo sin duda es una de las atracciones más famosas de la ciudad del pecado este sitio está abierto las 24 horas del día y usted puede simplemente entrar para disfrutar sin costo alguno de las preciosas decoraciones que preparan cada año para los huéspedes y todos los visitantes de la ciudad de las vegas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy andri garcía para los que no me conocen de esta manera me estoy presentando y los estoy saludando desde la ciudad de las vegas precisamente en el hotel velayo me encuentro porque quiero enseñarles a todos ustedes mostrar en este vídeo el conservatorio de las flores del velayo que es una de las atracciones más famosas de toda la ciudad las flores utilizadas para hacer esta decoración son 100% naturales y tienen un olor que me encantaría que traspasase la pantalla porque es un olor que encanta esta es una de las atracciones más visitadas de la ciudad del pecado cientos y cientos de personas vienen cada día a tomar fotografía y también a ser testigos de esta belleza que toma meses en planificación como estamos en el otoño el film de la decoración es otoñal el olor es una cosa indescriptible que me encantaría una vez más digo que ustedes estuvieran acá para que pudiesen ver el sabroso aroma a flores cada detalle está minisosamente calculado y cuidado para impresionar a los visitantes lo más hermoso de esta atracción es que 100% gratis y está abierta las 24 horas del día a los 7 días de la semana miren esos pececillos que hermosos y hasta tenemos un animalito allá arriba trepado la combinación de las flores los peces la decoración tan exuberante hacen que literalmente esta sea la atracción más aclamada por todos los turistas en la ciudad del pecado ninguna de estas flores les digo es plástica todas estas cosas son naturales desde las calabazas hasta las flores y por supuesto ustedes pueden ver que hay muchísima vida con los pececillos vamos a detallar la decoración en esta parte que cuenta con una cascada como una pequeña duende allá arriba en el top de esta cascada miren esto qué belleza esto está de infarto está bello precioso y los que desean venir a desayunar a cenar a almorzar tienen un café muy famoso un restaurante muy famoso mirando toda esta preciosura cosas como estas gente querida solamente se encuentran en la maravillosa ciudad de las vegas no hay otro destino turístico no hay otro lugar del mundo otra ciudad del planeta tierra donde se puede encontrar cosas tan bellas y únicas como en las vegas esta viene siendo una de mis partes favoritas como ese hongo hecho de rosas impresionante y esta calabaza que ustedes ven acá es 100% natural y pesa 790 libras muchos pudines de calabaza pueden hacerse con esta calabaza y esta aún pesa más 909 libras tenemos el borde del restaurante y ahora vamos a la parte que nos falta donde están unos osos que bello amigos queridos que bello todo esto la combinación de colores es impresionante tenemos el osito que nos está mirando y unas aguas azul turquesa preciosas qué hermoso qué hermoso gente esto está impresionante me encantaría llevarme esto para mi casa y hacer una fuente gigante en el patio qué impresionante el único requerimiento para entrar a este sitio en estos momentos que estamos viviendo es que las personas tengan mascarillas cubrebocas por lo demás no hay límites para el mundo de personas que puedan estar aquí adentro por suerte para que así todos puedan disfrutar veo muchas personas que no tienen la mascarilla quizás porque se están tomando la fotografía de recuerdo no veo a nadie del hotel controlando si las personas tienen mascarilla o no pero nada amigos y desde este paraíso que se encuentra en el velayo acá en las vegas estoy despidiendo este vídeo no sin antes agradecerte por haber llegado hasta aquí si todavía no te has suscrito quiero invitarte a que lo hagas que es totalmente gratis por favor aprieta ese botoncito rojo que se encuentra allá debajo para que no te pierdas ninguna de las aventuras que están por venir gracias a todos y como siempre les digo sean muy felices gracias a todos